Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Ana Patricia. El día de hoy les tengo un nuevo episodio de Tastes, que es la serie donde pruebo diferentes frutas y vegetales. Les cuento un poco sobre su historia y dónde encontrarlo aquí en Panamá. Como pueden ver, no me encuentro en mi cocina, me encuentro en casa de unos familiares por algunos días, así que aquí es donde voy a estar grabando este Tastes. Como pueden ver, esta es la fruta, esta es la fruta que tengo aquí. Obviamente es una sandía, no es como que la puedo esconder, pero lo que hace única y diferente a esta sandía es que es una sandía amarilla. Se encuentra en Panamá y se encuentra en muy pocas cantidades. Lo puedes conseguir en Merca, les voy a dejar todos los datos de cómo conseguirla justo abajo de la descripción de este vídeo, pero tienes que ser rápido porque vuelan. Apenas la gente las ve, desaparecen. Solamente las encuentras una vez al año y esta es la temporada. Bueno, antes de mostrarles cómo se ve la sandía por dentro, les voy a hablar un poco sobre el color amarillo que tiene. De hecho, el color amarillo es porque a esta sandía le hace falta un químico que se llama el licopeno. El licopeno es lo que le da el color rojo a las frutas, como a la sandía roja, al tomate, etc. A estas les hace falta el licopeno, pero se rumora que antes de existir la sandía roja como la conocemos, existió primero la sandía amarilla. Y después con tratamientos y cosas para que creciera en mayor cantidad, el licopeno fue bajando en cantidades y se fue... El licopeno fue creciendo en cantidades, perdón. Empezó a haber más cantidad de licopeno en estas frutas y se volvieron rojas. La sandía es de origen africano, es una fruta grande, jugosa, refrescante, muy de verano, muy tropical. Tiene un gran contenido de agua, por eso es buena para hidratar y desintoxicar el cuerpo, también para bajar un poco la hinchazón. Contiene vitamina A y vitamina C. Y bueno, nada, la sandía ustedes la conocen, conocen la típica sandía roja, se utiliza de la misma manera. Esta suele ser un poco más dulce, ya he tenido la oportunidad de probarla anteriormente, ahora solo lo estoy haciendo por ustedes para que puedan verla cómo es por dentro y que sepan que aquí en Panamá se cultiva y se cosecha y que estamos en temporada ahora mismo. Vamos a abrirla y ver cómo es por dentro. Ok, esta sandía también suele ser un poco más grande que las regulares, de las rojas, siempre consigues diferentes tipos de tamaños. Esta casi siempre la vas a encontrar así, esta era la pequeña y son súper, súper pesadas de verdad. Así que vamos a cortar y ver cómo es por dentro. Bueno, Bueno, pueden ver que el color es un amarillo súper, súper vibrante. Es súper bonito y es súper diferente. No tiene mucha diferencia en lo que es la sandía roja, en la textura. Vamos a partir un pedazo para probarla. La corteza sigue siendo igual de dura. Es un poquitín más gruesa también que la roja. Pero también depende del tipo de sandía que estés consumiendo. Vamos a probarla. Pueden ver que es súper jugosa. Se está mojando todo aquí. Es súper jugosa. Tiene la misma textura que la sandía roja. Es más dulce, en mi opinión, que la sandía roja. Ahora nos encontramos en temporada de sandías también. Están empezando a salir unas sandías súper dulces. También depende del tipo de sandía que estés consumiendo y que encuentres en los mercados. Pero con esta sabes que va a ser dulce y no vas a fallar. Así que ya saben, este es un test bastante corto porque como les dije, ya yo había consumido, ya yo había probado esta sandía anteriormente. Les quería mostrar que existe y que la puedes conseguir aquí en Panamá. En la ciudad la puedes conseguir en Merca. Voy a dejar toda la información sobre el puesto que las vende en la descripción de este video. Así que corre y contáctalos porque vuelan estas sandías amarillas. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. ¡Vete y ses! ¡Vete y ses!